¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Que viva nuestra selección! ¡Miren, miren cómo domina el balón! ¡Gol! 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 Bueno, bueno, les sigo contando más chistecitos de fútbol, ¿ya? En un estadio de fútbol, papá, papá, ¿por qué todos insultan a ese hombre? Por lanzarle una piedra en la cabeza al árbitro, pero si no le ha dado. ¡Por eso, hijo, por eso! ¡Qué monstruo! ¡Otro, otro! El otro día, el mismo niño llega a su casa y le dice a su papá, ¡Papá, papá! ¡Hoy jugué el mejor partido de mi vida! ¡Metí tres goles! Y el papá le dice, ¿tú solo? Y el niño le dice, ¡sí, papi! ¡Metí tres golazos! Y el papá le dice, ¡qué bien, hijo! ¿Y cuánto quedaron? Y el niño le dice, ¡perdimos dos a uno! ¡Ah, qué monstruo! El último, el último, ¿ya? Otro día, el niño llega a su casa y le dice a su papá, ¡Papá, papá! Hoy en el entrenamiento, el entrenador me dijo que yo era promesa de gol. ¡Qué bien, hijo! ¡Por fin! Le dice el papá. ¿Y de qué jugaste, hijo? Y el niño le dice, ¡jugué de arquero, papá! ¡Qué monstruo! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Arriba nuestra selección! ¡Gol! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador! ¡Sí se puede! ¡Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador!